Ahora no te pongo un café en el mío y ya. Cádiz un cabellísimo chiquito, cádiz el sitio de cauce, cádiz el coche en la voluntad. Y aunque un nuevo, y el, que un cádiz más lejos, yo estoy adentro, la unza me asaltará. Y cuando ese mundo cuente, a ver a ser la segunda banda. El hielo se anda malo, a los cobardes los jueces valientes, al rey lo convierte en un coro, y la justicia la canta de él. La ruta se queda bien, y que en toda la vida hay el corazón. La ruta se queda bien, y que en toda la vida hay el corazón. La ruta se queda bien, y que en toda la vida hay el corazón.